Aguante me va al asiento, vuelvo a abrir tus sueños Te lo sigo, voy a acordar tus ojos, hasta que te quito más Pero despierto y no te tengo Ven a quedarte junto a mí, a salvarme del morir Ven conmigo a refrescarte de agua nueva y ser feliz De mi sueño y mi deseo Ven a mis ganas de vivir Grita quedarte junto a mí Y aquí tengo para ti A la vuelta de mí A la vuelta de mí